¿Qué onda? Soy Andy Jiki y bienvenidos a un nuevo video de Magic Pop. Como cada semana les traigo sus dosis de noticias de cine para que se enteren de todo lo que está pasando en películas, series, actores y demás. Pero bueno, antes de empezar este video te invito a que te suscribas y actives la campanita para que formes parte de esta comunidad cinéfila que somos. Y cada vez vamos a hacer más Magic Pop. Pero bueno, suscríbete, activa la campanita y ahora sí comencemos con estas grandes noticias y otras un poco tristes. Ya saben que aquí siempre hay de todo Magic Pop. Pero bueno, comencemos. Warner Bros. lo vuelve a hacer. Primero con Badger, ahora con Coyote contra Acme. Decidió archivar la película para deducir 30 millones de dólares. La cinta es protagonizada por John Cena y producida por James Gunn. La cinta iba a llegar a HBO Max el 21 de julio de este año. Pero Warner Bros. cambió su estrategia para centrarse en estrenos de cine. El rodaje ya había terminado. Era una combinación de animación y live action. Pero Warner ha autorizado que los creadores de la película vendan los derechos de la cinta a otros estudios o servicios. Netflix, Apple y Prime Video están tratando de conseguir los derechos de la cinta. Y bueno, por lo menos es lo mejor que pueden hacer. Ya que la van a archivar o bueno, que les den la oportunidad a todos los trabajadores y al director de vender la película. De que otros tengan los derechos. Que esta oportunidad que tengan los creadores, pues que se la den. Imagínense todas las personas que están detrás trabajando, ¿no? Ya sean los maquillistas, los de vestuario, las personas de limpieza también, ¿no? Sabemos que hay bastante gente trabajando atrás de una película. Y solamente simplemente, pues, siempre vamos a ver a los actores, ¿no? A los actores ahí dándolo todo. Pero no, también los que dan todos son los que están atrás. Y que bueno, me da mucho gusto que les hayan dado esta oportunidad. No como a los de Badger que tuvieron que archivar la película. Pero esperemos que en un futuro, esta película vea la luz. James Gunn confirmó que Superman Legacy, la primera película del nuevo DCU, llegará el 11 de julio de 2025. 5. David Cornswet será el encargado de darle vida al hombre de acero. Un dato. Jacob Elordi confesó que le ofrecieron a audicionar para Superman, pero no aceptó el papel. Esto fue un no de inmediato. No gracias. Eso es demasiado oscuro para mí. O sea, Jacob Elordi, o sea, lo amo porque... O sea, él no sabía nada de Elvis Presley, nada más de Lilo y Stitch. Luego dice esto de que no quiso ser Superman. Y es como de que, wow. O sea, qué onda con Jacob Elordi, ¿no? Pero bueno, sus razones tendrá. Ya dijo que es muy oscuro para él este personaje. Y que, y bueno, viéndolo bien, Superman sí es un poco oscuro. Pero no más que Batman, ¿no? Pero tal vez él no quería introducirse a este mundo de superhéroes. O a este universo de DC, ¿no? Pero más que nada yo creo que no quería introducirse al mundo de superhéroes. Él como que no quería hacer cine de superhéroes. Entonces él dijo como que, como que mejor no, gracias, ¿no? Pero lo de Superman Legacy ya James Gunn no se ha revolvido más que nada. Porque lo dice una cosa, lo dice otra. Pero bueno, en fin. Él es ahora el que manda en DC. Tuvimos el primer tráiler de Garfield. Fuera de casa. Chris Pratt le dará voz a Garfield y Samuel L. Jackson a Big. La nueva película del Gato Enojón llega el 16 de febrero de 2024. Ahora sabemos por qué ama tanto la lasaña. Y sí, o sea, vimos que en el trailer lo abandonan. Ahí lo abandonaron afuera de este restaurante italiano. Y cuando lo metió Vicky y le empezó a dar lasaña y todo esto fue como que... Ya, ya entendemos todo ahora. Sabemos por qué le encanta tanto la lasaña. Y también porque es un poco gruñón. Me dio mucho este, ¿cómo se llama? Alegría de que nos enseñaran así como de dónde viene y sus inicios. Porque así como que no lo presentan. Había una serie animada, la llegué a ver. Y también unas películas muy locas que estaban como que así en un mundo de dibujos animados. Y así y todo. Las películas me gustan mucho de Garfield. A mí la verdad es que sí me gustan las películas de Garfield sean las animadas. Y también la de la Yadson creo que es del 2004. Se imaginen. O sea, está mejor ese CGI de Garfield de ese año y de Scooby-Doo. Que las películas que hemos tenido de Marvel, el CGI y de DC. Es como de, ¿qué está pasando? Pero bueno, esta película va a llegar en 2024. Tuvimos el primer vistazo de Ted. La serie. El regreso del oso más de los héroes irreverente del cine. Pero ahora en la pantalla chica. Seth MacFarlane volverá a darle voz. Llegará a Peacook en Estados Unidos. Aquí en México, este, obviamente va a llegar a Star Plus. Porque según yo, Ted era también de Fox Studios. O sentir Fox. Y creo que ahora como obviamente es de Disney va a llegar a Star Plus. Y este, miren, o sea, esta oso siempre nos ha dado bastante risa. Y que tenga una serie. Yo creo que es digno de ver, mi chico. Pues la verdad es que va a ser bastante gracioso. Marvel Studios estaría planeando alejar a Kang, el conquistador de la fase multiversal, como villano principal. Yerlo Benes ya no será el guionista de Avengers, Kang Dynasty. Y Kang ya no sería el protagonista. Entonces tendría otro título y ya no sería Kang Dynasty. Porque si quieren como que alejar de todo lo que sucedió con este, Jonathan Mayors. Pero es como que es imposible de hacer esto. O sea, mejor cambienlo de actor. O sea, que lo cambien de actor. Es como de, ok, tal vez este Marvel Studios obviamente no lo quiera hacer por las variantes y todo eso. Pero nosotros como fanáticos entenderíamos del por qué lo está haciendo, ¿no? De por qué lo hacen. Y a mí mejor, o sea, me gustaría que cambiaran al actor y ya. O sea, asunto arreglado. Porque esto, imagínense, mover todo lo que ya tenían. O sea, lo que nos enseñaron en Loki. O sea, le dieron bastante peso a Loki para que al final suceda esto. Es como de que, no. O sea, no. Nosotros queremos ver a un Kang el Conquistador así, miren. Así supremo. Y si tienen que cambiar el actor, yo creo que sería lo más considerable. Porque eso de hacer tantos cambios. Siento que no, o sea, como que no. Me revuelve así como que todo. La segunda temporada de Wattip llegará el 22 de diciembre. Y los episodios ahora se estrenarán cada día hasta el 30 de diciembre en Disney+. Y ahora sí no vamos a tener que esperar una semana para ver un episodio. No, ahora sí que se van a ir corriditos, como diría mi abuelita. Pero yo no entiendo por qué van a hacer ahora esto. O sea, si yo creo que semanal, ¿no? Es como que lo más idiono que hicieran. Pero pues, si no lo van a hacer así, pues, pues ni modo. Mejor para nosotros que ahora vamos a tener todos los capítulos cada día, mis chicos. Sí, o sea, yo los quiero ver todos. Sé que algunos de los que van a tratar. Vamos a tener unos héroes. Vamos a tener otras realidades, ¿no? Del multiverso. Otra vez va a estar el Vigilante. Y yo ya quiero ver estos episodios. O bueno, sí, capítulos. Tom Hillingstone tras el final de Loki declaró que ve un fin de 14 años. Como el personaje, pero como lo conocíamos. Y que sería imprudente no volver a interpretar al dios de las mentiras tras ese final. Que, por cierto, tuvo 11.2 millones de visualizaciones en tan solo sus primeros tres días. Y sí, o sea, ese final que vimos fue glorioso. Mijipo fue uno de los más impresionantes que ha tenido cualquier película y serie del UCM. Porque, guau, o sea, está así como que... Una vez veía cómo se iba transformando. Cómo, no sé, convertía, pues, así como que en polvo. Le crecían sus cuernos. O sea, fue como, guau, o sea, fue glorioso. Fue impresionante ver que Loki se convirtió en lo que jamás creíamos que se iba a convertir, ¿no? Pero, bueno, su padre lo dijo. Uno de ustedes va a tener el trono. Y, bueno, fue Loki. Aunque también todos vemos que, pues, no es un buen líder, pero ha tenido el trono. Pero Loki, miren, al final nos sorprendió a todos. Y creo que es una de las variantes que, guau, que es totalmente, yo creo, diferentes a todas las demás. Algo, o sea, creo suponer que esto, obviamente, es el Loki de otra rama. Ya no es de la tierra original, ¿no? Porque vemos que murió y todo eso. Pero, en verdad, qué final nos dio Mijipop. Kawaititi ya no dirigirá a Thor 5. Y bastantes personas se pusieron felices. Pero, miren, yo creo que Thor es un personaje que tiene que tener un balance entre lo divertido. Pero vemos que Thor es un personaje también, este, un poco más oscuro, más duro. Y así, como que Taika Waititi le quería dar como esta vuelta y todo. Así que a bastantes personas les gustó. Hizo que el personaje se volviera más popular. Pero no están en contra de eso. Porque ya ven que en los cómics es un poco más duro y todo esto. Yo sigo pensando que debe de haber como un balance, ¿no? A mí me encanta el Thor de Avengers, ¿no? Como que es chistoso, pero fuerte y así. O sea, yo creo que ese es el Thor perfecto que debería de quedarse en todas las películas. Matt LeBlanc por primera vez habla sobre el fallecimiento de Matthew Perry. Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo. También la actriz Courtney Cots, con quien compartió pantalla por Friends, también mandó un mensaje de despedida. Estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo. Matt, y te extraño todos los días. Y si es la primera vez que los actores de Friends declaran públicamente sobre la pérdida de su amigo. Ya que ellos cuando falleció no dijeron absolutamente nada. Ni mucho menos. Vimos que estuvieron en su velorio y todo esto. Y la verdad, pues, que muy lamentable, ¿no? Porque, pues, imagínense estar creando una serie tan icónica, una Psycho, que va a quedar por el resto de la vida. Y una de las mejores, ¿no? Y que fue tu compañero de trabajo y todo esto. Y también para los fanáticos, ¿no? Yo creo que, pues, sí, es terrible Music Pop. Pero bueno, hasta aquí ha llegado su dosis de noticias de cine. Espero que les haya gustado, Music Pop. Si te encantó, suscríbete. Activa la campanita. Aquí está abajo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Pero bueno, cuéntame, este, qué te parecieron las noticias. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál no? Y dime si también ya viste The Marvel Stick Pop. No se pierdan la oportunidad de ver esta película increíble. De volar más alto. Ser más fuertes, veloces y estar juntos. Porque es una película que les va a encantar. Es divertida, emocionante y tiene bastante acción. O sea, yo creo que si describo a The Marvel, es épica, pero divertida. O sea, divertida. Y yo creo que no tienes que estar así como de que, no, yes, y bla, bla. O sea, tú disfrútala. Es una persona, en verdad, es una película familiar que la puedes disfrutar. Tiene, uy, una escena común que, miren a mí, yo me sigo riendo de esa escena porque es una de las más locas que hemos visto en el UCM. Y yo no sé qué esperar, Music Pop, para ir a verla. O sea, no se dejen influenciar por esos comentarios o esas críticas ni nada. O sea, ustedes pongan su propia crítica, su propia opinión y dense una conclusión de esta película viéndola. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el video. Suscríbanse, activan la campanita. Aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir. Twitter, Instagram, TikTok. O sea, ustedes ahí vayanme a seguir. Entonces, estoy como Andy Jig. O Andy, bueno, Andy Jig Pop. Pero pues Andy Jig ahí les va a aparecer. O sea, van a ver este rostro. Pero bueno, cuídense y nos vemos en otro video. Bye. Chau. Chau.